Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Más de recuerdo Se azota mi mente Un mar de recuerdos Se azota mi mente De pueblos y gentes que yo he conocido Pueblos y gentes que yo he conocido Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar No puedo olvidar Que mi mente pueda bailar A veces no entiendo lo mucho que extraño Que a pesar de los años te sigo queriendo Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando yo te sigo soñando Comparto tus penas Estoy contigo llorando No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Quiero mi Cuba libre, te quiero ver feliz Quiero mi Cuba libre, pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba libre, pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre, mi Cuba libre, pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre, pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre, pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre, pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre, pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba libre, pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre, pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Te quiero ver feliz Te quiero ver feliz Te quiero ver feliz